... Saludos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio de información que les ofrece la Televisión Municipal TG7... ...hoy miércoles 21 de agosto. Comenzamos con el Ayuntamiento de Granada, que ultima la propuesta para la nueva convocatoria de fondos europeos... ...que previsiblemente se abrirá en octubre. La ciudad ha gestionado en el programa de DUSI 2014-2020 la materialización de proyectos por valor de más de 19 millones de euros. Según han informado desde el consistorio de la ciudad, se trata de un programa, han apuntado, que ha sido clausurado a nivel local el pasado diciembre... ...y que se cerrará de manera oficial por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública... ...en las Jornadas FEDER sobre el Desarrollo Urbano a celebrar los próximos días 8 y 9 de octubre en Albacete... ...a las que asistirá una representación del Ayuntamiento de la Ciudad de Granada. El pasado mes de marzo ya completamos de manera satisfactoria la justificación del anterior marco de fondos de DUSI... ...llegando a un nivel de ejecución del 100%. En paralelo, venimos preparándonos también para la nueva convocatoria que previsiblemente se abrirá este mes de octubre... ...y que también, de manera previsible, nos permitirá ceder a alrededor de 18 millones de euros... ...y con una cofinanciación del 15% por parte de la Municipalidad. El Ballet Flamenco de Andalucía ha visitado la Casa Museo de Federico García Lorca en la Huerta de San Vicente... ...aprovechando su estancia en Granada del 3 al 24 de agosto... ...representando su espectáculo Pineda Romance Popular en tres actos... ...dirigido por la coreógrafa granadina Patricia Guerrero... ...dentro de la edición número 23 del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife... ...organizado por la Consejería de Cultura y Deporte y el Patronato de la Alhambra... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, cuyo concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira... ...les ha recibido destacando el protagonismo del flamenco dentro de la vida artística de una ciudad... ...que aspira a ser capital cultural europea en 2031 y felicitando a Patricia y a su elenco. Darles la enhorabuena por su trabajo, una vez más vínculo a Granada... ...recordemos que es medalla de oro de la ciudad, o sea que eso también ahí está para siempre... ...y es una manera de ayudar a que la cultura en Granada también en verano... ...que viene en agosto pues tenga una relevancia, tenga un peso importante... ...y tenga una oferta sólida y atractiva para los propios granadinos... ...que la vamos a disfrutar durante todo el mes y también para las personas que nos visitan... ...en un momento en el que una oferta cultural de este tipo en un lugar como el Generalife... ...pues es muy atractiva y muy interesante". La propuesta escénica del ballet flamenco de Andalucía explora toda la fuerza espiritual y expresiva... ...del poema dramático de Federico García Lorca que da nombre a la obra... ...para ello la compañía pública ha contado con Alberto Conejero... ...como responsable de adaptar la obra para el ballet... ...además la dirección musical corre a cargo del guitarrista Dani de Morón... ...y del percusionista Agustín Díazera... ...que en la composición musical han contado con el cantador granadino Sergio El Colorao... ...el vestuario es del también granadino Pablo Árbol. "...Llevamos unos meses trabajando muy duro para este momento... ...y bueno, con mucho cariño sobre todo porque para mí Lorca pues sabe lo que significa... ...soy granadina también y albeicinera... ...y el personaje de Mariana Pineda, esta heroína de nuestra tierra... ...pues era importante ensalzarlo y darle el valor que tiene... ...todas las noches la gente reacciona en los mismos momentos... ...entiende la obra, sobre todo hay una sensación general de que se entiende la obra... ...conozca o no la historia de Mariana Pineda... ...y también los entendidos, los seguidores de Lorca dicen que está muy representado Lorca... ...que está muy respetada su obra y bueno y hemos añadido también pues algo muy personal mío... ...o un punto de vista también que yo quería sobre esta heroína y sobre esta mujer". Tras las representaciones en Granada el Valle Flamenco de Andalucía continuará su gira. "...estaremos en Flamenco en FAI, en el Teatro Baluarte el 29 de este mes de agosto en Pamplona... ...y el 23 de septiembre en la Vinal de Sevilla en el Teatro de la Maestranza... ...y bueno y esperemos que muchísimos más teatros y que ya están muy interesados... ...muchísima gente a raíz de este estreno". También en la jornada de hoy el Valle Flamenco de Andalucía... ...ha conocido el Centro Europeo de las Mujeres en la Casa Mariana Pineda de la calle Águila... ...donde han sido recibidos por la concejal de Igualdad Nani González. El Grupo Municipal Socialista ha exigido a la alcaldesa Carazo que reclame de manera urgente al Gobierno andaluz... ...un plan de acción para reducir las listas de espera en la concesión del servicio de dependencia en Granada... ...que en el último año ha visto como el tiempo medio de espera para su tramitación... ...alcanza los 20 meses, han afirmado. El portavoz municipal socialista Paco Cuenca ha asegurado que es un ejemplo del desastre de gestión del PP en Andalucía... ...al convertirse en la comunidad autónoma donde el servicio tiene unos plazos de prestación más altos de toda España... ...pasando la espera para que se autorice el servicio de 532 vías a 594. Para el portavoz del PSOE la política de desmantelamiento de los servicios sociales... ...implantada por el PP en la Junta y en el Ayuntamiento de Granada... ...está provocando que muchos mayores y dependientes se queden en el camino sin poder acceder a estas ayudas... ...cuya competencia de gestión es íntegra de los gobiernos autonómicos, ha asegurado. También ha afirmado que en el caso del Ayuntamiento de Granada, bajo el mandato de Carazo... ...se modifica el servicio de ayuda a domicilio para que se puedan ofertar servicios de media hora y ahorrar costes... ...impidiendo que los usuarios tengan un mínimo de calidad y dignidad... ...y que en un año de gobierno se ha recortado el presupuesto en un millón de euros... ...lo que ha provocado el aumento del tiempo de espera para la tramitación del servicio. Para concluir, el socialista ha aseverado que la elevación de los tiempos de espera... ...para resolver los expedientes de la ayuda a domicilio en Granada... ...ha provocado que se pierdan 47 puestos de trabajo vinculados a los recortes del PP. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...va a destinar 3,5 millones de euros a la modernización de las instalaciones... ...de 31 centros de participación activa de Andalucía... ...a través del suministro e instalación de nuevo equipamiento inmobiliario. En nuestra provincia se encuentran en Almuñécar, Granada, Lachar y Loja. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 13 de septiembre. Se trata de una inversión con cargo a los fondos europeos Net Generation... ...que tienen como objetivo la mejora de estos centros... ...dirigidos a las personas mayores... ...para que ofrezcan un modelo de atención más humano. El suministro e instalación de equipamiento inmobiliario... ...para el acondicionamiento de estos centros... ...tiene como propósito avanzar en la implantación del enfoque... ...del modelo de atención integral centrada en la persona... ...basándose en mobiliario, decoración, suministros e instalación... ...de equipos de cocina, podología, peluquería... ...y dispositivos audiovisuales, han afirmado. Por otra parte, la provincia de Granada participa... ...en dos de los 14 proyectos piloto... ...que se están desarrollando como ejemplos locales... ...de la metodología UMUS, suelos municipales sanos... ...proyecto europeo en el que participa... ...la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua... ...y Desarrollo Rural de Andalucía... ...financiado por el Programa de Investigación e Innovación... ...de la Unión Europea... ...para el marco 2021-2027 Horizonte Europa. El primero de los proyectos se desarrolla en Sierra Nevada... ...y se basa en la mejora de la gestión de los suelos... ...en zonas de montaña... ...a partir de un sistema mixto... ...ganadero extensivo de restauración ecológica... ...el segundo tiene como punto de partida... ...la difusión de los productos y principios... ...de la agricultura regenerativa... ...en los altiplanos de Baza y Guadix. El avance de las obras de la prolongación sur... ...del metro de Granada... ...que promueve la Consejería de Fomento... ...articulación del territorio y vivienda... ...obligará este jueves a desvíos de tráfico... ...en la carretera provincial GR 3303... ...en su tramo entre Las Gavias y Churriana de la Vega... ...quedando cortada en un tramo de 200 metros... ...en dirección a Las Gavias... ...y estableciéndose un desvío provisional... ...de forma paralela a la actual carretera... ...por uno de los viales del futuro aparcamiento disasorio... ...el desvío, que dará comienzo en la rotonda... ...ya existente en el Paraje de la Gloria... ...contará con dos carriles de 3 metros y medio... ...de ancho por sentido... ...la circulación no se verá afectada... ...en estas dos carreteras... ...salvo para los vehículos que procedan de Cullarvega... ...y se dirijan a Las Gavias... ...que tendrán que realizar la rotonda completa... ...para incorporarse en el desvío sentido Las Gavias... ...por otra parte el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible... ...ha licitado por 2,37 millones de euros... ...la construcción de una pasarela peatonal... ...en el punto kilométrico 5,45 de la autovía GR30... ...en el término municipal de Peligros... ...con el objetivo de facilitar la conexión peatonal... ...de forma segura... ...entre el casco urbano de Peligros... ...y la zona del polígono industrial... ...separada por la autovía... ...en una actuación financiada con fondos europeos. Se trata de facilitar la movilidad... ...entre el casco urbano de Peligros... ...y el polígono industrial... ...así como también con Albolote. La inversión de este paso peatonal... ...es de 2,37 millones de euros... ...en el marco del plan de recuperación... ...transformación y resiliencia... ...del Gobierno de España. El municipio granadino de La Peza... ...ha presentado esta mañana... ...en el Palacio de las Niñas Nobles... ...de la Diputación de Granada... ...la festividad del alcalde Carbonero. Se trata de una recreación histórica... ...en la que participa de una manera activa... ...todo el municipio que se celebra... ...el día 24 de agosto... ...para rememorar un episodio significativo... ...que pone en alza... ...la valentía y el ingenio... ...de los habitantes de La Peza. Desde la Delegación de Cultura y Educación... ...desde su inicio en el 2010... ...y ya son 14 ediciones... ...apostó y apoyó la celebración y recreación... ...del hecho histórico alcalde Carbonero... ...que acaeció en La Peza... ...cuando el ejército francés... ...intentó invadir el municipio... ...y el pueblo... ...se resistió con unos medios muy precarios. Pensaron en llegar a La Peza... ...y robarnos sin más... ...pero se encontraron... ...con la oposición de todo un pueblo... ...con su alcalde a la cabeza... ...y un gran cañón de madera. El pueblo de La Peza está muy orgulloso... ...de sus valientes antepasados... ...y por eso se propuso conmemorar el Bicentenario. Esta celebración se centra en la figura del alcalde Carbonero... ...un líder local que jugó un papel crucial... ...durante un periodo de conflicto. Tengo la gran suerte, por decirlo de alguna forma... ...pues de poder representar a Manuel Atienza... ...que en aquella época... ...fue una persona que quiso proteger a su pueblo... ...ante la invasión francesa... ...y tuvo esa valentía de diseñar y hacer un cañón de encina... ...y poder reperer al enemigo... ...y al final pues en cierto modo lo consiguió... ...que es el valor que le ha dejado al pueblo de La Peza. Aunque el evento principal de esta fiesta... ...tiene lugar el día 24 de agosto, sábado... ...desde el lunes 19... ...el municipio lleva realizando actividades paralelas. Esta representación está abierta... ...a todos los que deseen participar... ...a quienes por cierto... ...se recomienda acudir caracterizados de época. Entonces está montada de manera que cualquiera que venga... ...se pueda integrar dentro de la recreación... ...lo que ha dicho Alfredo... ...si vienes con un sombrero, con un pañuelo... ...con una ropa... ...más o menos acorde a la época... ...que allí pues ya veréis si venís... ...que pues bueno todos... ...tenemos un tipo de ropa de carbonero... ...de la época. Durante el evento los asistentes pueden disfrutar... ...de diferentes muestras de música, danza y gastronomía tradicional... ...talleres, mercadillo... ...una oportunidad perfecta para disfrutar de un viaje al pasado... ...comprender las raíces de esta comunidad... ...y celebrar el espíritu de unión que caracteriza a este pueblo granadino... ...así como a sus encantadores residentes. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha habilitado una nueva sala de lactancia... ...de uso público en el área de consultas externas. Nosotros en nuestro hospital... ...siempre buscamos mejorar las medidas que favorezcan la experiencia y el bienestar de nuestro usuario y pacientes... ...durante la estancia hospitalaria. De ahí se creó la iniciativa de crear esta sala de lactancia materna... ...que está junta al servicio de otorrinolaringología... ...junto a pruebas funcionales de otorrinos... ...donde la población infantil atendida a diario es considerable... ...estos niños son todos recién nacidos y son niños lactantes". El espacio está acondicionado con cambiadoras, cintos más cómodos y mesas bajas... ...para facilitar la funcionalidad y el confort que persigue favorecer la experiencia... ...y el bienestar de usuarios y pacientes durante su estancia hospitalaria. La nueva sala de lactancia ubicada en la tercera planta de consultas externas del clínico... ...se enmarca también dentro del segundo plan de humanización del Clínico San Cecilio... ...y forma parte de la campaña Humanizaun... ...para visibilizar mediante vídeos explicativos... ...las buenas prácticas ya incorporadas en el centro... ...dándolas a conocer dentro y fuera de este espacio. La novena edición de Flamenco Eñe 2024... ...que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre... ...ya tiene sus entradas a la venta a través de Redentradas.com... ...con un precio de 8 euros... ...que dan acceso a los dos conciertos programados para cada día... ...en la vertiente oficial del certamen... ...esta novena muestra de flamenco para programadores internacionales... ...Flamenco Eñe 2024... ...está organizada por la Fundación SGAE... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Granada... ...el Instituto Andaluz de Flamenco y la Junta de Andalucía... ...formando parte del ciclo Granada es Flamenco 365... ...y como preámbulo de la primera Bienal de Flamenco de Granada en 2025. Flamenco Eñe mostrará lo más reconocido del duende clásico y ortodoxo español... ...a través de las actuaciones de seis artistas que llevarán su quejío y arte... ...a las tablas del Centro Federico García Lorca. Manuel Valencia y Sergio El Colorao actuarán el 11 de septiembre... ...María Mezcle y Juanfe Pérez el 12... ...y Reyes Carrasco y José Teordóñez el 13 de septiembre. Todas estas actuaciones darán comienzo a las 7 de la tarde. La programación de Flamenco Eñe contará con lo mejor del panorama underground... ...de mestizaje en su adaptación Flamenco Eñe Off en la sala planta baja... ...los mismos días a partir de las 9 de la noche... ...con entrada libre hasta completar aforo... ...para disfrutar de Clara Incendio, Crudo Pimento y Pablo Egea... ...David Xures, Joaquín Sánchez y Tony Martín... ...Pedro de Dios y Antonio Fernández... ...Proyecto Lorca y Sofía Comas con Sonocay. Hoy ha sido el día de las presentaciones de los últimos jugadores en llegar al Granada. Se trata del delantero Gironi Sirendiao, jugador de 19 años... ...el más joven de la plantilla que llega al Club Rojo y Blanco... ...cedido por una temporada por parte del reciente finalista de la Supercopa de Europa... ...el Atalanta italiano. El otro juega de central, se trata del madrileño Manu Lama... ...que llega al Granada traspasado desde el Fuenlabrada de Primera Federación. Posee 23 años y tiene aún que ganarse la continuidad en el primer equipo... ...a las órdenes de Guillermo Abascal para continuar en él o salir cedido. Uno y otro jugador se definen como futbolistas sin escatimar buenos calificativos. Soy Manu Lama, nuevo jugador del Granada Club de Fútbol... ...y nada, quería darles las gracias a todos por estar aquí en un día tan especial para mí... ...y nada, encantado de estar aquí. Bueno, me defino al final como un central, de los que llaman modernos... ...al final un central rápido, que va bien al corte... ...y yo creo que mi mayor virtud es el balón para ofensivo y defensivo... ...y bueno, creo que esas son un poco las características que me definen... ...y al final también, nada, estar agradecido de estar aquí por la oportunidad que me ha dado el Granada. Tuve otros clubes también de la categoría para poder ir y nada, pero al final en cuanto a mi agente... ...me dijo que tenía la oportunidad de venir aquí, no lo pensé dos veces y le dije que quería venir aquí cuanto antes. Al final yo he venido aquí, creo que estoy preparado para dar el salto de primera refa a segunda división... ...y como te digo, con muchas ganas y con mucha energía y sobre todo para aportar al equipo lo máximo posible. Soy Sirendiao, un delantero español que está muy contento de este año venir aquí a jugar por el Granada... ...y muy contento de estar aquí. Como un delantero rápido, un delantero bastante inteligente dentro del campo... ...y yo también cuando vi aquí la oferta que tuve para venir aquí, el cedido aquí al Granada... ...pues me gustó mucho y lo que le dije lo primero a mi representante... ...pues que quería volver aquí a jugar en el fútbol español y que me hacía mucha ilusión. El primer día vine aquí, pues el entrenador me demostró mucha confianza... ...entonces yo, como me lo transmitió él, me gustó. Por su parte, tras terminar las presentaciones, volvió a comparecer el director deportivo del Granada... ...Matteo Toñossi. Para el italiano la plantilla está prácticamente cerrada... ...y solo espera la salida de Famara Diedu. Los demás, según ha dicho, están involucrados y centrados solo en el primer equipo. El objetivo era llegar al 15 de agosto con la plantilla cerrada. Es normal que siempre pasen algunas ocasiones, algunas oportunidades en las últimas semanas... ...que iremos, como siempre, como el trabajo del director deportivo y de la Secretaría Técnica... ...analizando, pero se puede decir que el mercado está cerrado... ...en entrada y en salida. Si tenemos un resultado negativo, yo no creo que tenemos fallos o tenemos limitaciones... ...en lo que la plantilla está proponiendo. Entonces, como he dicho, yo me concentro, me quedo tranquilo... ...creo que tenemos una plantilla adecuada para los objetivos que tenemos. Y como he dicho, el mercado está abierto, pero la plantilla es esta... ...y los jugadores que tenemos están todos, digamos, involucrados... ...y concentrados al objetivo que es el partido del sábado. En cuanto al primer partido de liga, con derrota ante el Albacete... ...el director deportivo insiste en corregir los errores cometidos... ...pero prefiere, por encima de todo, quedarse con lo positivo del equipo. Creo que el equipo, especialmente, empezó bien, empezó bien la manera que quería... ...que quería hacer, con agresividad, pudiendo llevar el resultado con un a cero. Creo que tuvimos unos pocos minutos en el final del primer tiempo, digamos, de blackout... ...donde yo creo que no va a dar una enseñanza por el futuro. Pero sí, el segundo tiempo, aunque hemos tenido muchas ocasiones... ...ha sido muy difícil jugar, también por la actitud del adversario, del Albacete. No ha sido fácil, pero yo creo que el equipo ha dado mucho esfuerzo... ...ha tenido durante más de 90 minutos. Y creo que hay que mejorar alguna cosa, sobre todo a nivel de concentración... ...y determinados en algunos momentos, porque ahí es donde no has costado el resultado. Toñossi, como en general en el club, elude en mencionar el objetivo del ascenso... ...incluso sacan al equipo del papel de ser uno de los claros favoritos de la competición. Cielos poco nubosos o despejados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Nubosidad de evolución diurna en el interior de la provincia... ...sin descartar chubascos y tormentas, ocasionales en las sierras durante la tarde. Temperaturas sin cambios, vientos flojos, variables con brisas. Nos despedimos por hoy miércoles 21 de agosto con el grupo Gospel Sounds Granada... ...que cumple 10 años y lo celebra a lo grande con un concierto en el Auditorio Manuel de Falla... ...el sábado 7 de septiembre a las 8 de la tarde. Será un espectáculo en el que colaborarán otros grupos y artistas, también granadinos. Las entradas se pueden adquirir en redentradas.com y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica. Un saludo, a pasar buena noche y hasta mañana. Un saludo, a pasar buena noche y hasta mañana.